Y yo sé que en la noche no son solas para mí Nadie, nadie, nadie Me, me, me gusta Los besos prohibidos, lo que he escondido Me gusta Que me hablen bajito así de pirajito Me gusta Donde haya peligro, donde haya delirio Me gusta Es malo pero es que me gusta Y sí Y yo sé que en la noche no son solas para mí Que tú tienes a alguien pero me quieres a mí Y yo sé que me piensas cuando estoy lejos de ti Y si me preguntan digo que nunca te digo Somos amigos pero tenemos privilegio Nos vemos escondidas y eso que no hay nada serio Pa' qué tener un compromiso Si dice que te ama pero en su cama a mí fue la que quiso Lo bueno busca lo malo y lo malo busca lo bueno Podemos pecar pero sin arrepentimiento Lo ajeno es prohibido y como quiera yo lo tengo Repetimos siempre que puedo Porque me gusta Porque me gusta lo beso prohibido, lo que he escondido Me gusta que me hablen bajito así de pirajito Me gusta donde haya peligro, donde haya delirio Me gusta que es malo pero es que me gusta Y sí Y yo sé que en la noche no son solas para mí Que tú tienes a alguien pero me quieres a mí Y yo sé que me piensas cuando estoy lejos de ti Y si me preguntan digo que nunca te vi Que nunca te vi En mi mano cae como pieza de dominó Sin bajarme mucho este juego lo dominó Porque te tengo bien loco, aquí te tengo loco Te hackeo el formato cuando le das al link Te robo la victoria cuando me bajo el ping Así te pongo loco, aquí te tengo loco Y si, yo sé que en la noche no son solas para mí Que tú tienes a alguien pero me quieres a mí Y yo sé que me piensas cuando estoy lejos de ti Y si me preguntan digo que nunca te vi Que nunca te vi Eh, 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 eh